Muy, muy buenos días, bienvenidos a la brújula por Radio La Luna AM 1140, este lunes, lunes lleno de tribuna, lunes de campeonato de América, lunes de Argentina, lunes 12 de julio de 2021, a cuánto, Daniel, 241 años del nacimiento de Juana Azurduy, y también un día como hoy creo que nació otro grande de la Argentina, nada menos que el doctor René Favaloro, así que muy buenos días a todos y todas, en este programa 302, Beto, 302 programas llevamos aquí, y le damos los muy, muy buenos días entonces a todos los oyentes que nos están escuchando a través de la antena de la radio en AM 1140, con una llegada realmente importante en toda el área metropolitana y en parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires, le damos también los muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la www.radiolaluna.com.ar, en la página de la radio pone www.radiolaluna.com.ar y ahí nos escucha a la perfección, también para quienes nos escuchan por Twitter, por Facebook, a través de las distintas aplicaciones, le damos los muy buenos días en este programa 302, nada menos que a nuestro compañero de mesa de todos los días, desde hace casi tres años, Daniel de Abrantes. Hola, qué tal, buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Y seguidamente le damos los muy buenos días a quien trae la tribuna repleta de gente, nada menos que el operador de los lunes, Beto Perdomo. Ahí lo tienen, ¿eh? Sí, 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 muy bien. Qué gran sonido, qué buena, qué buena. Bueno, le damos también los muy buenos días a nuestro compañero de equipo, Coequiper, Miguel Pascuale, que está trabajando para que esto se multiplique, para que esto siga creciendo, para que realmente podamos hacer una especie, una suerte de multimedio con objeto puesto en el bien común, en el bienestar general. Así que muy buenos días, Miguel Pascuale, muy, muy buenos días. Nuestro compañero de mesa, que hace un tiempo ya largo que no viene porque la pandemia se lo ha impedido y porque venir en el tren Sarmiento no es sencillo, ¿eh? Yo conté la última vez que viajé, no hace tanto tiempo, 220 personas en un solo vagón. Lo digo para las autoridades, para Martín Marinucci que está a cargo de todo esto, tendrían que buscar la manera de descomprimir los horarios picos porque se viaja con muchísima gente en el tren Sarmiento. Entonces, desde entonces, desde aquel 20 de marzo de 2020, es que no viene Daniel Pérez a la mesa y por tanto este compañero de mesa nos contribuye a través, básicamente, de la producción del programa y también de armar el canal de YouTube, La Brújula en la Luna, un canal de YouTube que realmente viene creciendo. No ha habido ninguna semana donde este canal de YouTube no haya crecido. Despacito, como somos nosotros, o como dice la canción, despacito, pero despacito el canal viene creciendo y realmente este es un gran mérito de Daniel Pérez porque hay que, digamos, tres veces a la semana, hay que ponerlo en órbita al canal, es decir, que se incorporan tres, cuatro o cinco entrevistas tres veces por semana y eso hace que justamente, no sé cuánto andaremos, pero yo creo que ya estamos superando las 1200 entrevistas, lo cual habla realmente de un caudal allí adentro que el propio Miguel Pascuale ha llamado la gran parloteca, para estudiantes, investigadores, gente que quiera recuperar ideas que se han expresado en este canal a través de especialistas, realmente de gente que sabe, porque elegimos, tratamos de elegir muy bien a nuestros invitados. Le damos también los muy, muy buenos días a la realizadora de los flyers de difusión que se han modificado y que mucha gente lo ha notado y que me han enviado, ah, han mejorado el flyer, ahora se lee mejor, me dicen. Muy bien, bárbaro, ¿eso a quién se lo debemos? A Florencia Bideberic, a quien le damos los muy, muy buenos días. No podemos dejar de mencionar a la doctora Mónica Colunga. Mónica Colunga hace posible que nos escuchen en Corrientes Capital a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz. Y aunque está a más de 1100 kilómetros, no sé, 1200, 1300 kilómetros de distancia, allí en Uspallata, en las alturas de la cordillera de los Andes, allí por donde pasó el general San Martín, con su columna liberadora, allí está nada menos que nuestro amigo Gustavo Figgini, que hace lo propio que nos escuchen a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Le damos también los muy buenos días a la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de AEDO, que es una Cámara realmente dinámica, que está trabajando muy bien, que está creciendo y que creo que, bueno, va en busca de su misión, que realmente es defender la actividad en la localidad, tanto la actividad comercial, industrial y de servicios, que es múltiple en AEDO. Realmente es mi lugar en el mundo, si ustedes quieren, AEDO, porque todos los recuerdos que tengo de mi infancia son prevalecientes de AEDO. Mis padres me llevaron AEDO antes de cumplir los dos meses, de manera que no tengo ningún recuerdo anterior, lógico. Así que mis primeros recuerdos pertenecen a AEDO, era un AEDO distinto al actual, este ha crecido mucho, es un AEDO realmente, bueno, un hermoso lugar, un hermoso lugar todavía de muchos vecinos, todavía donde no han prevalecido las construcciones demasiado altas, aunque se ha construido en los últimos años mucho, pero son construcciones de una altura, diríamos, de dimensión humana, no esos grandes edificios de muchos pisos que realmente no son lo más recomendable. Edificios de 3, 4, 5 pisos, de 12 metros, 15 metros, en fin, que hacen a la dimensión humana donde todavía los vecinos existimos. En esos enormes edificios desaparece la vecindad hasta con el hombre con el cual compartimos el mismo piso. Bueno, en fin, dejo esto de lado y les voy a comentar cómo viene el programa de hoy. Ya en unos poquitos minutos vamos a estar comunicándonos y le voy a dar un instructivo a través del celular de Norberto, el ruso Berea. Qué periodista, qué periodista deportivo, qué periodista que logra comprender dimensiones que a muchos periodistas se les pasan por alto. Así que vamos a hacer con el ruso Berea, vamos a tener, bueno, una entrevista que yo creo que, como siempre va a ser para sacar balcones. ¿Sobre qué tema? Lógicamente, el balance, el balance de la Copa América, pero el balance en múltiples dimensiones, ¿eh? Lógicamente que estamos contentísimos, lógicamente que gritamos el gol de Di María, ¿eh? Hasta dejarnos la garganta, sí, porque queríamos, queríamos ganar, teníamos ganas de ganar. Tenemos esa pequeña pica con nuestros hermanos de Brasil, ¿eh? Pero, lógicamente, que podíamos ganar, podíamos perder, podíamos empatar y seguir en el largue y llegar a los penales, pero no, pudimos ganar dentro de los 90 minutos, legítimos ganadores de la Copa América. Messi se sacó esa espina que tenía, que no podía ganar nada importante con la selección, que llegábamos hasta la final, pero en la final no podíamos resolverlo. Bueno, finalmente resolvimos una final con un pase magnífico, sin mal no recuerdo, de De Paul, ¿eh? Que magistralmente Di María pasó por la, sobre la cabeza del arquero y la mandó al fondo de la red, gol de Argentina. Bueno, vamos a estar hablando, pero no de eso, que también lo vamos a tocar, vamos a hablar de por qué la Copa América se hizo en el lugar donde no estaba previsto que se iba a hacer. Después vamos a estar hablando con Julio Gambina. Con Julio Gambina vamos a hablar de dos temitas, pero que son dos temas monumentales. Dos temitas. Uno, ¿por qué no crece la economía argentina? Y dos, ¿por qué se agrava la situación social? Que son dos temas que están relacionados, pero no son lo mismo. Uno tiene que ver con la inversión, por qué no hay suficiente inversión en la Argentina. Y otro tiene que ver con la matriz distributiva, por qué sectores se comen muchas porciones de la torta y para otros sectores solo las migas de la torta. Son dos cosas distintas, pero lo vamos a estar hablando con Julio Gambina, un economista realmente muy amable y que explica muy bien. Es decir, un economista con pedagogía. Y finalmente vamos a estar hablando con Guillermo Siliceli, que es el secretario general del Partido Humanista en la provincia de Buenos Aires, con el cual se está armando un frente nuevo que se va a llamar Proyecto Justo Social y Humanista. Da la impresión de que algo nuevo está surgiendo en la política, por lo menos de la provincia de Buenos Aires, y eso nuevo, bueno, está generando un cierto atractivo. No me voy a hacer demasiado el distraído, porque el que me está escuchando puede decir pero Macitelli se hace el distraído respecto de un frente político en el cual él va a ser candidato. Efectivamente, es cierto, no me voy a hacer tan el distraído, pero voy a tratar de no meter el candidato antes que el periodista, y voy a hacerle preguntas que cualquiera de nuestros oyentes le podría estar haciendo al secretario general del Partido Humanista en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Siliceli. Bueno, a todos los que nos han mandado, les agradecemos los whatsapp, acá me acaba de llegar uno de Susana Rearte que me dice difundo, ya ha difundido nuestros mensajes para el programa de hoy, pero son muchos los que nos han enviado, son muchos los que reenvían, y nosotros les agradecemos enormemente porque eso hace a la posibilidad de acrecentar el número de oyentes de nuestro programa, que como siempre decimos, este no es un programa que busque el amarillismo periodístico, yo diría que es un programa que lo que busca es centralmente tratar los temas estratégicos de la Argentina, aquellos temas que le pasan bastante inadvertidos a los grandes medios de comunicación, porque quizás no venden tanto, cuando uno trata, por ejemplo, lo que ocurre en el mar argentino, quizás no venda lo mismo que si uno muestra una vedette, por ejemplo, o hace un programa de chismes, o incluso incorpora a la política los animadores de los programas de chismes tradicionales, los incorpora a la política y entonces la política se vuelve absolutamente subjetiva, personalizada, como algo absolutamente menor, donde descargamos culpas en fulano, en mengana, en este o en aquel, pero donde no encontramos realmente el camino por el cual la Argentina debería transitar, más allá de los liderazgos que son de coyuntura, que son transitorios, sabemos que nada es para siempre, de manera que siempre buscamos una cosa un poquito superador para que nuestros oyentes tengan a mano una información, un caudal informativo distinto al que puede lograr a través de otros medios. Y creo que ya estamos en contacto con Norberto El Ruso Berea, aquí en La Brújula por Radio La Luna. Ruso, muy buenos días. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Buen día. Bien, bien. Bueno, hoy, a pesar de que nosotros realmente, y vos lo sabés, prácticamente no tratamos el tema deportivo en nuestro programa, para eso hay quienes tienen más conocimiento que nosotros, pero hoy estamos particularmente contentos, porque la verdad es que, como argentinos, y en esta histórica rivalidad que tenemos con Brasil, el gol de Di María nos cayó muy bien. Pero yo no empezaría por allí hacerte las preguntas, sino que empezaría a preguntarte, vos que si sos un gran periodista deportivo, ¿por qué la Copa América se jugó en Brasil cuando inicialmente se iba a jugar en Argentina y Colombia? Y si vos entendés que los fundamentos por los cuales se trasladó a Brasil son serios o, en realidad, hubo otras motivaciones. No, bueno, ¿por qué no se jugó ni en Colombia ni en la Argentina? Por las razones obvias de la vida que nos toca vivir en este lugar del mundo. La infraestructura con la que se pelea a un bicho como el COVID es una infraestructura realmente pobre, y por ese lado, muchas veces los gobernantes no dan la talla y toman decisiones que no son las que corresponden para entender primero la dimensión de esto y después, desde la dimensión de esto, los recursos necesarios como para poder darle mayor tranquilidad a los pueblos. Después está el fútbol, que es un entretenimiento, que es pasión, pero que también es usado como un tarate conmigo. Entonces, ante la alternativa de tanto tiempo parado y de la gente encerrada y de tantas cosas que hemos vivido y las muertes y las enfermedades y todo lo que trae esto, definitivamente la cuestión del entretenimiento tenía que seguir y aparecer. ¿Por qué deja Colombia y por qué deja Argentina? Porque no podían. Fíjate lo que le pasó a River en un viaje a Colombia por Copa Libertadores. Claro, sí. Y 18 infectados. Porque además, somos muy pocos consecuentes con burbujas. Una cosa que hay que reconocerle a estas elecciones, tuvo casi 45 días cerradas y manejó con muchísimo criterio la burbuja a tal punto que muchísimos familiares no viajaron por esto mismo, por no tener contactos y por no provocar ningún tipo de posibilidad de contagio. En ese lugar, en ese lugar, creo que también hubo un razonamiento más que lógico. ¿Y por qué lo de Brasil? Porque... Porque yo creo que no podía pararse y había que encontrar un lugar. Y Brasil es un país gigantesco en territorio con un presidente que ha mostrado definitivamente que está lejos de todo aquello que uno desearía que sea un presidente, un líder. Así es. Y que juega el peor de los juegos. Porque muchísimas veces equivocamos hasta donde la palabra populismo es fuerte, hasta donde es necesaria y hasta donde equivocamos el populismo con lo popular. Y Bolsonaro ha jugado con lo peor del populismo, pero a la vez ha jugado con lo peor del negocio y desde ese lugar pensó otra Copa América en nuestro país es también otra manera de seguir mostrando que en Brasil estamos muchísimo más cerca que cualquiera de las normalidades. Que es la búsqueda de casi todos, ¿no? Que desgraciadamente va a costar mucho tiempo volver a hablar de normalidades porque a las pruebas me remito, siguen apareciendo cepas y mientras pasen las cosas que pasan y nosotros sigamos teniendo las conductas que tenemos, vimos los festejos de Italia, vimos nuestros festejos, vimos lo que pasa en las calles de Londres yendo a ver el partido de la final de la Copa Europa ayer entre ingleses e italianos y definitivamente nos va a costar mucho, más allá de las vacunas y más allá de quienes hayan vacunado más o menos. Entonces, ¿por qué todo eso? No es un resumen, pero me da la sensación de que es parte de este juego. El juego no puede parar porque si para tenemos a la gente que hasta se puede acercar a pensar. Claro. Te quiero preguntar en esta misma dirección de la pregunta anterior, ¿cómo has observado a la Conmebol? Porque la Conmebol lógicamente es, digamos, un foco de ataque que supongo yo que en muchísimos casos debe estar justificado y en otros quizás exagerado. es conocido como algunos le llaman la Corrup-Gol o Corrup-Bol. ¿Cómo viste el papel de este organismo que justamente organiza el campeonato en Sudamérica en torno a esta Copa? ¿Lo viste bien o viste inclinando la balanza en algún momento para uno u otro conforme la propia política lo indicaba? Es que el mismo juego lleva todo el tiempo a situaciones que son realmente complejas y antes teníamos un árbitro y dos linemen después se agregó un cuarto árbitro en algún momento se agregaron árbitros atrás de los arcos lo recordarás para tratar de acercarse cada vez más a lo justo y ahora encima tenemos el VAR o sea más árbitros con infinidad de cámaras y muchísimas posibilidades de poder resolver y ahí perdemos todo eso que en la impronta y en la instancia decisiva se puede llegar a tener ¿por qué? porque nos va a llenar cada vez más de dudas ¿por qué? y porque nosotros hace muchísimo tiempo que hemos pedido a grito que las diligencias tengan el peso que hay que tener porque si no voy a usar la palabra más común te cagan no partimos del hecho justo no creemos en el error no pensamos en la equivocación es más muchísimas veces en el discurso ganadores teníamos todo pensado todo estudiado en un juego que se juega con los pies y en donde el azar tiene un porcentaje no mayor pero un porcentaje al fin todo esto no digo que habría que volver a reexplicarlo pero habría que capitularlo porque si no se pierde y después desde el argentino hablar un poco de la Conmebol y poner la palabra corrupción con lo que vivimos nosotros a lo largo y a lo ancho de nuestro país y después de haber tenido a Julio Grandona de presidente no solo de la AFA sino de una de las personas claves y fundamentales de la FIFA porque si yo hablo de la Conmebol me pierdo el afer FIFA claro me pierdo definitivamente la cantidad de personas que han ido presas los millones y millones de dólares que aún hoy van a seguir apareciendo del lavado de dinero del fútbol o de la mismísima corrupción por las coimas para conseguir mundiales entonces este hace muchísimo tiempo que todo esto es parte de un consumo que no tiene la reacción que uno cree que tendría que tener porque uno le dedica no solo horas sino mucho de lo que en la vida no le dedica a otras cosas el fútbol ha entrado y se ha puesto en un lugar en cada uno de nosotros que no lo tiene desde la belleza del juego ni desde el merecimiento lo tiene pura y exclusivamente desde el éxito y ese es el peor lugar y ante la búsqueda del éxito en un mundo tan comercial y en un mundo de negocios tan grande como el que maneja el fútbol cualquier cosa puede pasar una pregunta Daniel de Abrantes te está hablando ¿cómo estás? ¿cómo va? mucho gusto una de las cosas que bueno fue ahí apareció nuevamente porque ya habíamos tenido alguna otra noticia de esto es tiene que ver con la relación entre los jugadores de la selección y el periodismo o un sector del periodismo y bueno y esta tensión que se manifestó en los cantitos de los jugadores al final y también cuando se ganó contra Colombia ¿qué opinión te merece esta situación? es que eso es parte de algo que ya también tiene mucha data mucho tiempo cuando el periodismo empieza a ser parte del negocio y el negocio se hace socio de la parte más importante del deporte porque muchísimo de los clubes se sostienen por la plata que da quienes tienen los derechos de televisión muchísimas asociaciones se sostienen del dinero que se consigue por los derechos de televisión y desde los derechos de televisión los derechos de publicidad a tal punto que en los mundiales la que maneja los derechos de publicidad es la mismísima FIFA bueno en todas las competencias todos los carteles que se ven los tenés que arreglar con la FIFA porque es un negocio global y porque es su negocio entonces cuando el periodismo pasa a ser socio de todo esto las cadenas son las que compran los derechos de televisión empieza a jugar el juego más perverso para el periodista que es el de la funcionalidad funcionalidad quien te tiene contratado y a esto hay algo que también no podemos perder de vista vos creces llevas años en los medios te convertís en una figura cambiás tu vida social pasás a tener otro dinero o sea creés también que sos tan figura como un futbolista y ese show de egos porque hoy lo que vemos entre las discusiones las barbaridades que se dicen la falta de respeto está también este show de egos lleva a que si yo no te doy nota paso a ser un enemigo tuyo el futbolista todo eso lo conoce el futbolista cometió errores muy grandes dejó entrar cámaras y periodistas a festejos privados por plata lo peor que se puede hacer recuerdo un Boca de Basile dejando a Tití Fernández y a Benedetto bañados en champán mientras todos los otros periodistas querían tener una nota del Boca campeón en la cancha de Independiente y no lo podían tener porque la exclusividad de la nota la tenía solo Fox y así podría darte 20.000 ejemplos más de los que el futbolista comete errores no todos tenemos la personalidad como para poder bancar la crítica y asumir que desde la crítica uno puede crecer se sabe también que muchas de esas críticas son absolutamente duras no desde la realidad de una crítica y desde una observación sino pura y exclusivamente desde la provocación hubo periodistas que se han arrodillado pidiendo que Di María no juegue arrodillado frente a las cámaras el futbolista tiene todo eso en la espalda y tiene la crueldad del si ganás o no ganás porque los mismos periodistas han sido socios de este discurso ante la alternativa de convencer a la gente de que sos un idiota un perdedor un fracasado los mismos periodistas que no compiten porque forman parte del monopolio son los que le hablan a la gente ante la alternativa del fracaso de la derrota si hay algo que aprende el que compite es que te pueden ganar y entonces ahí es donde vos dejas todo y te vas a tu casa con la tristeza con el dolor pero tranquilo porque dejaste todo y te ganaron porque ese día fueron mejores porque ese día la suerte no te acompañó porque ese día pasaron otras cosas que quizás están al margen de solo que te ganen con mejores armas nosotros lo hemos hecho hemos hecho cosas aberrantes para conseguir triunfos entonces me parece que todo esto es parte de algo que tiene una profundidad que no se va a tocar que no se va a discutir que no conviene que no sirve porque también se tocan sensibilidades idolatrías enseguecimientos y en el medio de todo eso hay que seguir compitiendo y hay que volver a ganar que es a lo que va un futbolista el futbolista cuando gana explota y encuentra ese lugar de refugio que le da el éxito efímero absolutamente efímero uno de los titulares de ayer era vamos absolutamente motivados al mundial todavía ni podemos seguir festejando y levantando la copa y saltando ya estamos con esta historia entonces todo eso convive con nosotros y convive también en un lugar del mundo que tiene por ejemplo entre infinitos eslogan a los que me he sometido mis 64 años este último que es hagamos lo que sabemos hacer que es levantarnos cuando vivimos en estado de knockout es un país que no te da respiro entonces en el fútbol hemos puesto desde lo pasional lo mejor y lo peor de nosotros y sobre el futbolista caímos de la peor manera ante la alternativa de la derrota fogoneados inclusive por muchos de los que tuvieron la suerte de ganar pero tienen el peor discurso entonces un tipo común trata de pecho frío a un deportista que lo que hizo es salir a competir y no pudo ganar hoy se está hablando mucho de que se diría de Neymar si hubiese sido Messi el que apoyado sobre el hombro de Neymar hubiera esbozado una sonrisa o una carcajada ante un comentario después de una derrota ¿no? que no siente a la patria que no se escriba acá que no canta el himno que no es argentino que no es el Diego y así tantísimas otras cosas ¿verdad? yo no sé qué es lo que dirán en Brasil tampoco me interesa mucho porque si todo el tiempo busco lo comparativo entonces definitivamente acá tengo que empezar a revolver todo pero es tristísimo saber que por ejemplo un tipo como de María tiene que encontrar una revancha en lo que le pasó el sábado ¿por qué? Di María jugó en el Benfica salió del central en el Manchester United lo compró el Real Madrid el PSG pagó una fortuna porque creían que era un elemento vital para su búsqueda que es la de ser un equipo ultracompetitivo transformarse entre los 5 o 6 más grandes y pelear no solo el campeonato de Francia al que gana comúnmente sino Champions League a la que llegó ya a un par de finales en este tipo de situaciones ¿verdad? Sí ¿cómo podemos caer sobre un tipo con la probabilidad que caímos? que ya nos dio un campeonato que es un juego olímpico pero como también te dijeron que lo único que importan son los mundiales entonces no hay manera no tenés forma no hay forma entonces el futbolista vive con todo eso todo el tiempo hablo de esos futbolistas que juegan para la selección y que son absolutamente rutilantes y que compiten en otros lugares del mundo donde ven comparan y entienden que lo que se vive acá en algún lugar debe ser hermoso y en muchísimos otros lugares es horroroso que bárbaro Ruso la verdad que es muy muy clara la descripción que haces sobre esta relación y sobre el mundo del periodismo te quiero hacer una pregunta siguiendo con esta línea te digo que me llegan preguntas algunos me mandan preguntas para vos pero no las puedo poner al aire no sé qué es lo que dicen algunas son extensas así que estamos abusando un poco de tu tiempo también pero te agradecemos muchísimo una pregunta que te quiero hacer es la siguiente tiene una respuesta casi obvia la pregunta que te voy a hacer pero me gustaría que la profundices un poco nosotros jugamos la Copa América entonces yo que no miré todos los partidos en fin pero todos los nombres que escucho que son los rutilantes que son super crack que son jugadores que uno querría tener en su club en mi caso en Independiente son todos jugadores que juegan en Europa jugamos la Copa América y para organizar una Copa América atractiva tenemos que repatriar transitoriamente a todos jugadores prácticamente de todas las selecciones que son jugadores que juegan en el fútbol europeo ¿qué lectura haces vos de esto? bueno primero que como granero del mundo es maravilloso nosotros no comemos las ganas que salen de Río Negro y se van para Francia no comemos lo mejor de la carne argentina solo comerán aquello que la faena la lectura que hago es que la búsqueda de lo máximo y la excelencia en la competencia es la búsqueda de lo más bello desde lo más bello vender eso es fundamental porque hay que hablar de vender porque atrás de la deportividad está el negocio y muchas veces a la deportividad se la come el negocio a tal punto que los que arman en los fictures muchas veces son las cadenas televisivas no me pongas a boca un viernes yo necesito a boca un domingo necesito arriba el tres horas antes por el rating entonces manejo y consolido el domingo con tantos puntos de rating en esos lugares parece increíble pero es así te vas los fictures muchas veces los mismos dirigentes en consonancia con sus entrenadores los entrenadores dicen mira estamos armando un equipo nuevo que no te pongan a boca en la tercera fecha porque estamos listos porque pierdo el clásico yo tambaleo vos tambaleás tenemos un lío bárbaro y así cada cosa en otros lugares del mundo esto no es tan así te diría que no es así entonces todo esto se va acomodando no solo Augusto y Piacheres sino se va acomodando de acuerdo a como nos convenga porque hablar de los arbitrajes hablar de de la corrupción hablar de si nos cagan no nos cagan permítanme en el término es el lugar más cómodo para no asumir de que cuando es a favor silbamos metemos la mano en el bolsillo y caminamos con esa sorna de haber conseguido el logro repito cuando hablamos del periodismo recién y vos me lo preguntabas no habíamos llegado a las semifinales estábamos por jugar la semifinal con Colombia y la operación más grande que se estaba haciendo era si convenía o no convenía pasar llegar a una final y en su caso ganarla porque iba a instalar la continuidad de un entrenador que no tiene proyecto que no tenía experiencia bueno y además iba a consolidar en AFA ¿verdad? a una persona como el Chiquitapia que sabemos que hace mucho tiempo tratan de no digo desestabilizarlo pero de jugar el juego ¿por qué? porque es una situación de poderla claro que sí entonces atrás de esto está toda la cuestión política pero también no podemos hacernos los tontos recordemos las elecciones de Boca en donde se juega lo político nacional todo el tiempo hace más de 6 o 7 elecciones atrás River lo mismo recordemos quién es el presidente independiente ¿verdad? recordemos que Cristina no en esta elección sino en la anterior terminó su campaña en la cancha de Racing entonces todo este tipo de situaciones todo este tipo de situaciones me parece que son interesantes tenerlas porque es parte de un juego de poder que lleva a pensarse mucho mejor ¿merece en serio el fútbol todo lo que yo le pongo? y como juego quizás sí esta emoción haber visto a Depol lo que jugó el otro día impresionante pegar el salto cualitativo entre un futbolista muy bueno en el muy buen nivel a un futbolista de élite porque los de élite son los que juegan finales de esta manera Depol pegó el salto cualitativo estamos ver al arquero que se fue a los 15 años que lo prestaron 6 veces que el Arsenal no lo tenía en cuenta y que ese golpe de suerte de una lesión de su compañero lo llevó a 7 partidos a tajar unos penales decisivos y que aparezca el Aston Villa y pague 30 palo libra y entonces él se convierta en esto que vimos ver al Coti Romero del cual acá nadie sabía ni dónde había jugado una virtud del seleccionador ver lo que hizo Montiel confirmar el Montiel de River pero a nivel de selección y en el máximo nivel porque enfrente hay una selección vos me hablabas de los jugadores que juegan afuera enfrente hay una selección que tenía 10 jugadores que están en el mayor nivel de competitividad estamos hablando Real Madrid Manchester City Liverpool Lyon de Francia o sea estamos hablando lo más granado bueno Montiel dando la taza este tipo de situaciones me parecen muy interesantes y porque la Copa América se juega con eso y porque son nuestros aunque jueguen allá pero también hay algo que tenemos que consolidar el mundo del mercado es el que ganó y el mercado manda sí el mercado manda es cierto yo yo eso no no es que lo apose no lo puedo derrumbar claro mira ahora te voy a preguntar te voy a preguntar algo que varios varios oyentes están preguntando y que yo lo plantearía en estos términos no es la pregunta literal yo creo que en el ser humano habita una suerte de pensamiento mágico verdad al cual yo no soy demasiado afecto voy a ser sincero pero creo que este de una u otra manera está en el ambiente de la sociedad y en las personas entonces la cosa tiene que ver con que este fin de semana ganó Argentina y ganó Italia y la la presencia de Maradona claro Maradona que lo perdimos el año pasado la temprana edad de 60 años pensás que esa subjetividad pudo jugar algún papel en todo esto en fin pregúntenle al arquero italiano que encima es del Napoli ah mira yo creo que es parte de ese juego que necesitamos este claro hay es una construcción que hacemos cada uno de nosotros ¿no? Emil Chioran decía que lástima que para llegar a Dios tengo que pasar por la fe este y más allá de que ese filósofo rumano era un derrumbador de todo hay una realidad todo el tiempo necesitamos sostener esta figura tan emblemática desde ese lugar y también hubo una publicación de un lugar que se llama Metro Adelantado que decía Diego se nota mucho Italia campeón en Wembley Argentina campeón en el Maracaná este entonces lo que está claro es que Argentina podía ser campeón que estaba muy lejano en comparación porque realmente un equipo al otro Brasil tenía un entrenador de más de tres años y medio o cuatro de trabajo la plantilla de absoluta excelencia y no venía descoyando pero venía muy firme en su paso y Argentina jugaba la instancia no del milagro pero si de esto que pasó de consolidar el conseguirlo y desde el conseguirlo darle la libertad a su mayor figura para no vivir con el sallo y la carga de ser parte de la generación dorada de la derrota entonces eso transformó trastocó y después como se juega a un partido en una final lo bueno de esto es que no fue por penales que fue ganando uno a cero con un gran gol con una gran definición y ayudando a pensarnos de acá en adelante desde el entrenador por ejemplo a ver si lo que muestra el equipo cuando arranca lo puede consolidar la mayor cantidad de minutos posible porque Argentina rápidamente se adueñaba de la pelota rápidamente conseguía la ventaja y después pasaba a ser otro equipo las razones las habrá el entrenador tendrá que buscarlo con su cuerpo técnico y lo tendrán que mejorar después desde ahí la soltura de ya sentirte el logro y desde sentirte con el logro la posibilidad de volar más alto y después el no someterte a las desestabilizaciones porque este es un lugar del mundo en donde todo el tiempo todo el tiempo no te están embarrando la cancha te llevan al tango quieren que todos vivamos en el mismo lodo todos manoseados un horror mira te hago una pregunta porque de muchas que llegan pero dice quiero preguntar es el doctor Sebastián Dabove un un médico nutricionista de de Berazategui que siempre está muy atento y por eso también lo menciono quiero preguntarle al querido Ruso Berea algo no relacionado al fútbol si él fue al recital adiós sui generis y se lo ve en el tema fabricante de mentira siempre se comentó que era él y quisiera sacarme la duda bueno bueno a ver si fui soy uno de los que está ese septiembre del 75 fui con mi amigo Loeja del barrio desde muy temprano eran épocas donde no había ni tiquetec ni tiquetrón ni tiquetrón ni tiquetrón ni nada había las entradas en el mismo estadio así que nos fuimos muy temprano al centro porque como éramos de Herli era ir al centro este y nos quedamos por todos los alrededores hasta que hicimos la cola aparezco cuando aparece empieza la película haciendo la cola y después no es en el fabricante mentira es en aprendizaje ahí hay una banda de pibes que sacamos casi todas las entradas juntos que éramos parte de un baile que se llamaba patas que era un baile de rock and roll de domingo que hay un japonés que aparece en la filmación también que también paraba en patas hay unos cuantos que fuimos todos a ver a sui generis si, si, si eso estoy yo mirá vos es bueno está bueno eso quizá te querés una anécdota cómica dale esto cuando yo hice heavy rock and pop y el heavy provocó lo que provocó y todo lo demás mucha gente me invitaba a programas y me pasaban esa secuencia para decirle hoy que decís eso vos escuchando el cine de un tipo que pasa heavy metal es muy es muy difícil explicar algunas cosas acá porque como necesitamos que nos pongan en cajas y nos encanta que nos encanta entonces yo era un tipo del rock and roll y obviamente si sos un tipo del rock and roll del heavy metal tenés que cegar porque si no no abriste tu cabeza heavy metal es la música clásica del futuro entonces y no estoy hablando del tachín tachín del doble bombo de una batería estoy hablando de las melodías de los guitarristas de heavy metal y de las voces de los cantantes de heavy metal que son realmente increíbles pero bueno en esa época podíamos ir a ver a sui generis podíamos ir a ver a Papo Blue podíamos ir a ver a Pescado Rabioso y podíamos ir a ver al reloj así que imaginate que bueno aparte que vos seas tan entendido en dos áreas como la música y el deporte la verdad que te sitúa un escalón más arriba de la media vos Daniel querés preguntarle algo no no encantado con la entrevista si por ahí una pregunta que todos nos estamos haciendo pero que nos imaginamos vos creés que todo este proceso es la continuación la confirmación del entrenador de la selección bueno entre el equipo que gana no se toca y el entrenador campeón es inamovible hay un país y una vida como la que tiene este país yo no podría confirmar nada creo que ha hecho un máster seleccionar ha mostrado capacidad para atraer futbolistas ponerlos y que rindan después ha cometido errores los cometen hasta los más grandes y los más experimentados pero creo que hay algo que también afianza la posibilidad de su continuidad ver el grupo de qué manera lo ha tratado pero también convengamos algo esto lo hablamos siempre en el seno de ex futbolista son muy pocas las veces que ante el éxito el futbolista de vuelta a la cara a un entrenador y son muy pocas las veces que ante el éxito haya alguien que se revele no o sea yo siempre doy el mismo ejemplo el mismísimo Guillermo Barros aquel otro un rebelde un futbolista excepcional pero a la vez un tipo discolo difícil no levantó en armas contra Bianchi cuando no lo puso en aquella final en Madrid y jugó el chelo delgado pero quién se le animaba a Bianchi entonces todo esto también hay que pensarlo porque es parte de cómo se mueve esta cosa vamos a ver yo creo que es un momento en serio en serio desde este triunfo para repensar y desde el repensar proyectar qué queremos de nuestra selección para terminar con esto porque la selección desde el último éxito y mucho más desde el último mundial ganado es o ganás o no existís y eso no se puede permitir claramente no se puede permitir ¿entendamos? no se puede permitir como no como no se puede permitir que quien represente al fútbol argentino no haga otra cosa que honrar la deportividad entonces hay que volver a rescatar a los Vilas hay que volver a rescatar a los Ginobili hay que volver a rescatar al Lole que no le dio el autazo a Piqué hay que volver a rescatar ese tipo de competidores los Fangio los de Vicenzo los Armindo Nega los Di Stéfano los Sibori que eran honras eso hay que volver a traerlo hay que ponerlo desde este éxito porque Messi es un competidor de esa manera te quería preguntar antes de entrar en Messi que sería la última pero la anteúltima yo te haría Scaloni que yo la verdad que mucho no lo conocía pero resulta que le escucho las declaraciones y me pareció una bocanada de aire fresco el hecho de que el tipo dijera y usted que le dijo a los jugadores le dije que disfruten es decir en lugar de decirle que esto era una guerra o que esto era matar o morir o que de la misma manera que la imagen entre Neymar y Messi a mí me pareció realmente maravillosa porque me parece que es estar un escalón por arriba de ese primitivismo de que esto es dramático porque ganás o perdés un partido me pareció una bocanada de aire fresco de Scaloni el hecho de decir bueno venimos a disfrutar de un juego de fútbol al que queremos lógicamente ganar tenemos una táctica tenemos una disciplina pero no venimos a una guerra ¿no te pareció a vos lo mismo o cómo lo lees eso? No, no, no es que esas lecturas acá están absolutamente derrumbadas ante la alternativa del éxito hoy Scaloni se puede mover en otro lugar si no hubiese pasado a ser un tipo que no entiende nada hubiese pasado a ser un violinista un lírico un estúpido que no entendió que esto es un negocio que un espectáculo es un teatro un cine un show y no un partido de fútbol y tantísimas otras cosas pero eso también forma parte de las sociedades ¿no? yo le decía hoy en una nota a Horacio Cavac Craif nunca jugó con la mochila de no haber ganado un mundial claro al contrario su sociedad se honraba de haber tenido un Craif entonces son muchas cosas las que volvía pero nosotros teníamos una vida que se acercaba a eso o sea en el turismo carretera podía aparecer Peduzi que tenía Domingo con 50 y competir con Mentitegui que era Ufifi pero en la pista eran uno contra el otro entonces este tipo de situaciones me parece que son realmente importantes ¿por qué? porque está en el fondo nuestro porque hay mucha gente agazapada esperando vivir otras cosas porque necesitamos lo que pasa que bueno se consolida porque los medios tienen mucho que ver los medios hoy son corporaciones compradas desde lo peor con testaferro con dinero espurio con muchas cosas y que juegan el peor de los juegos entre ellos la desestabilización política de un lado y del otro entonces hoy ya no hacemos periodismo lo que hacemos es periodismo de periodistas o periodismo supuestamente ideológico y jugamos otro juego muy triste que es el de el de tratar de confirmar y nosotros como receptor es peor porque ya no escuchamos al que nos puede ayudar en la intervención a pensar diferente no, no, no escuchamos para confirmar yo escucho a este tipo porque dice lo que yo pienso este tipo sabe este tipo sabe entonces perdemos de vista a los operadores la operación de prensa que se hizo previo a la semifinal y entre la semifinal y la final fue alegosa vergonzosa los tipos ganan millones de mango por mes y están instalados hace más de 20 años nos comentan y nos relatan los partidos y muchos hasta son ex futbolistas porque también buscan lugares para estar para poder privilegiarse y además hasta para desestabilizar a otros y tomar ese lugar es un mundo de ciénaga muy jodido muy jodido con el atenuante de que el futbolista lo tiene peor porque el domingo hay 11 en frente 11 que los frenos me meten 4 y si me meten 4 yo tengo que volver a mi casa a vivir la derrota y la condena y la crueldad que se me grita fracasado ¿entendés? entonces es durísimo durísimo un deporte hermoso un juego maravilloso bello bueno nosotros lo transformamos en todo esto es raro es difícil es difícil la última que te hago Ruso nosotros tenemos un jugador que es realmente excepcional pero es un ser humano ¿no? pero es excepcional que es Messi que realmente yo no sé si como lo viste vos yo no sé si fue la futbolísticamente hablando la mejor versión de él porque tuvo altibajos momentos brillantes y otros momentos bastante apagados y se pierde ese gol al final con Brasil porque el barro aparentemente le hace resbalar el botín sobre la pelota y la verdad que hubiera sido una medalla espectacular haber cerrado de esa manera esta Copa América pero se lo notó como un Messi distinto al que habíamos conocido creo que eso lo vio todo el mundo mucho más comprometido mucho más visceral mucho más haciendo un liderazgo mucho más generando en el equipo digamos un vínculo realmente fuera de lo habitual cuando por ahí él era el mejor jugador en otras en otras elecciones pero por ejemplo que se yo cuando estaba Mascherano un poco el caudillo parecía que era Mascherano él aparece ahora como el líder ¿cómo lo notaste y cómo ves que eso ha impactado en todo el grupo? yo creo que separaría las cosas a ver Messi formó parte de distintos equipos en uno fue la frutilla que entregaba el postre recordemos en la Copa América en Venezuela donde jugaba Riquelme donde jugaba Verón la dirigía Basile Basile era el último entrenador campeón con Argentina entonces pero Messi era el nene que venía a brillar y a entregar la última la derrota de 3 a 0 contra Brasil también instaló otra cosa porque ahí también parte de la prensa ¿no? es la que te venía y te decía bueno estos son los entrenadores que enseñan a ganar estos son los que juegan a ganar y no juegan a divertirse siempre con el resultado puesto Messi también formó parte de otras selecciones que tuvieron vos calculás que el mundial 2010 el manager era Bilardo el entrenador Maradona más allá de las cuestiones de liderazgo ahora nadie te va a recordar que en ese mundial la barra viajó en el avión con la selección y que a los dos días la barra estaba pidiendo en la puerta de las selecciones tréguenos la ropa que tenemos que salir a vender porque si no no comen o sea todo eso que pasa y que parece normal vos me lo hablás en relación al liderazgo y a esto que viste y yo no sé si ha dejado o no ha dejado de ser más o menos líder hay distintas formas de liderazgo nosotros lo que pasa es que venimos de esta cosa maradoniana hasta tal punto que Italia sale campeón en Güemple y seguimos hablando de Maradona ¿no? entonces nosotros creemos que la forma de liderazgo es la que tenía Diego y hay muchas otras formas de liderazgo sin ninguna duda consolidado con este grupo otro lugar a Messi y este grupo le dio a Messi esta chance de decir vamos por todo por vos y eso se notó futbolísticamente hablando yo creo que Messi hizo que todo el tiempo en todos los partidos que haya jugado fíjate vos hasta donde hablamos de liderazgo en el mundial 2006 Messi no entró en el último partido contra Alemania una locura y nos quedamos afuera con Messi sentado ni una declaración estridente nada porque lo hubieran tirado bajo el tren a cualquiera a cualquiera pero repito creo que lo que ha pasado es que futbolísticamente Messi siempre ayuda a elevar el nivel siempre y provoca en el rival una constante preocupación entonces todo eso hace de que bien aprovechado se dé para pasar lo que pasó por ejemplo Di María no pudo jugar la final del 2014 en Brasil ¿por qué no la pudo jugar? porque se desgarró ¿por qué se desgarró? porque no lo cuidaron Di María fue el último en llegar a la concentración porque jugó con el Real Madrid hasta esa final famosa con Alarga y todo fue figura clave de ese Real Madrid por eso cuando dicen este es el mejor momento de Di María la gente el éxito lleva a cualquier cosa yo no digo que no sea un mal momento es un muy buen momento pero aquel momento de Di María era destellante era clave hasta para el funcionamiento de la selección recuerden el partido con Suiza recuerden a Di María en ese Mundial 2014 y era pieza fundamental pero lo hicieron jugar todos los 90 minutos todos los alargues terminó desgarrándose porque encima era el que más partido había jugado de todos claro bueno eso eso no te lo van a recordar y yo porque lo recuerdo por esto mismo que hablamos ante la alternativa de más líder o menos líder en este caso por la aventura del éxito me parece que es otra manera ayer el sábado Messi no jugó un buen partido además creo que fue uno de los partidos más pobres que le vi futbolísticamente hablando no tomó buenas decisiones cosas que antes las resolvía con una tranquilidad tremenda pero esto tiene que ver con lo que hablamos todo este tiempo la carga de motividad a la que estaba sometido Leonel es muy difícil de explicar y a la vez es muy difícil de entender o sea ese gesto mostrando la medalla a sus hijos por teléfono la medalla de campeón con Argentina es una cosa que lo libera de cualquier otra alternativa ¿todos sabés lo que es ser amado en todo el mundo? que en la India un tipo que no tiene para comer gaste la guita para tener la camiseta tuya y vos llegues a tu país y el que te tira la valija te diga ganá algo flaco claro claro ¿está? entonces esto es clave es fundamental por más que a mí me digan que yo estoy loco que siempre tiro es fundamental no se puede convivir así y mucho menos con el fútbol ¿estamos? ¿ustedes creen que Harry Kane no va a salir de la casa de Londres hoy? va a salir claramente y creen que a alguno le va a gritar burro perdedor derrotado quizás algún sacado un hooligan borracho bueno idiotas hay en todos lados pero esa condena social esto es muy fuerte por eso lo remarco tanto o sea pero no lo hacemos solo con el futbolista en el futbolista lo exacerbamos porque es mucho más fácil como compite todo el tiempo está más cercano a nuestra posibilidad vos fijate que cruel es esto que ya nos ponemos contentos si salimos campeones pero yo me pongo mucho más contento si se va al descenso el equipo de mi contra entonces ¿pate qué fue lo que yo? Ruso ha sido para mí un gusto enorme que nos que nos hayas cedido todo este tiempo con tus reflexiones con tu conocimiento y la verdad me tengo que despedir porque la hora se nos ha ido pero ojalá te podamos volver a invitar pronto y puedas disponer de este tiempo que para nosotros realmente es un un lujo poder tenerte aquí en la brújula abrazo gracias ahí estoy bárbaro fuerte abrazo lo mejor igualmente bueno ustedes lo han escuchado el ruso vereda no hace falta presentarlo vamos a la tanda de la radio una nota de colección de colección de colección vamos a la tanda y después volvemos con Julio Gambina seguimos aquí en la brújula realmente estoy muy contento con la entrevista que hemos tenido con el ruso vereda sus reflexiones me parece que pintan un cuadro desde un lugar pintan un cuadro desde el fútbol desde la copa américa pinta un cuadro integral diría sociológico y cultural de la Argentina con el conjunto de valores con el conjunto de vicios con el conjunto de deformaciones con la incidencia que tiene el poder económico sobre el mismo juego y me parece que hemos sacado una nota realmente espectacular ahora ahora estamos en contacto con nuestro amigo Julio Gambina Julio muy buenas tardes vos me estás escuchando Julio perfecto y vos a mi no ahora si te estoy escuchando bárbaro te decía que un gusto hablar contigo bárbaro bueno igualmente para nosotros la pregunta con la cual difundimos esta entrevista dice por qué no crece la economía y se agrava al mismo tiempo la situación social pero empecemos por la primera es decir aunque están íntimamente relacionadas porque un modo de producción que se organiza para el saqueo necesariamente va a tener una matriz distributiva profundamente injusta que genera pobreza pero empecemos por la primera parte por qué la economía argentina no crece Julio mira vos sabes que a propósito de tu pregunta cuando me invitaste para hablar hoy me motivó a escribir un artículo este fin de semana que distribuí en medios y en redes es una pregunta muy buena muy interesante ¿cómo crece la economía capitalista en cualquier país del mundo? ¿en Estados Unidos o en Haití? te pongo Haití el país más pobre de la región americana en cualquier país del mundo en el capitalismo el crecimiento deviene de la reinversión del excedente económico lo que en términos marxistas se llama la plusvalía pero para traducirlo digamos a la sociedad en general todas las economías producen producen alimentos producen autos producen festives hay una producción de muchas cosas hay producción de bienes y de servicios eso genera un excedente ese excedente económico si se reinvierte y amplía la producción de esos mismos bienes y servicios o de otros eso genera un proceso de crecimiento luego por supuesto habría que discutir si ese es el crecimiento adecuado o no porque hay un crecimiento que afecta a la naturaleza por eso hay cambio climático por eso hay calentamiento global no es que yo me desentienda del tipo de crecimiento pero primero hay que preguntarse si vos querés crecer tenés que reinvertir el excedente para ampliar el proceso productivo bueno eso hace mucho que en la Argentina no ocurre no es un tema de este gobierno ni del anterior ni de los anteriores es un tema estructural correcto para no hacerla muy lejos que podés ir al proceso económico político desde el 75 76 en adelante pero podríamos ir mucho para atrás porque sobre todo los sectores tradicionales de la derecha del poder económico tradicional argentino entienden a ser los propietarios de tierras el gran capital externo dice la Argentina se jodió en la década del 40 una forma hasta vulgar de hacer antiperonismo y de simplificar los problemas argentinos con el modelo económico de sustitución de importaciones generalizados en la década del 40 el tema principal es que la Argentina produce y al producir genera excedente y ese excedente se va del país ¿cómo se va del país? por tres grandes mecanismos Mario uno es el pago de la deuda eso no es de ahora podemos hablar largo pero hay gobiernos que se han jactado de ser pagadores seriales de la deuda la deuda la deuda se paga se paga fíjate la Argentina tiene que conseguir las divisas sean dólares euros o lo que quieras para pagar la deuda la Argentina no fabrica ni dólares ni euros tiene que comprarlos y por lo tanto el excedente económico en pesos se utiliza para comprar esas divisas y cancelar la deuda otro mecanismo tiene que ver con las remesas y utilidades al exterior el capital externo que tiene para decirlo rápido digamos dos tercios del poder económico argentino está en manos del capital externo antiguamente británico luego estadounidense francés alemán y chino incluso en los últimos tiempos de manera creciente español también español obviamente claro las privatizaciones fueron los grandes ganadores desde Repsol a Telefónica bueno pero qué pasa ese capital que invierte en la Argentina o en cualquier país del mundo lo hace para apropiarse del excedente económico y reciclarlo donde más le convenga entonces la Argentina todos los años unos años más que otros pero parte del excedente económico se va como remesas de utilidades al exterior y un tercer elemento es este el carácter parasitario de la clase dominante local se acumula en activos externos eso es propiedad fuera de la Argentina esos son títulos acciones depósitos a plazo fijo e incluso los dólares del colchón o los que están en caja fuerte en caja seguridad digamos la Argentina es de los países que en el mundo más billete verde tiene acumulado en territorio nacional este no es un país dolarizado legalmente de hecho está dolarizado pero hay muchos dólares que están fuera de la circulación que están ahorrados que están atesorados y eso es una forma de salida del excedente salida porque eso no está en el mecanismo económico y quien tiene dólares o euros o yuanes si querés es porque usó pesos para comprar esas divisas esos tres mecanismos que te menciono pago de deuda remesas de utilidades al exterior y constitución de activos externos sea porque tenés dólares en el colchón o porque tenés propiedades en Miami en Florianópolis en Punta del Este en Montevideo o en donde quieras o acciones o plazos fijos todo eso es una forma de salida del excedente económico argentino bueno eso por lo tanto eso impide que la Argentina crezca digamos que como te decía después habrá que discutir qué tipo de crecimiento es el que queremos yo digo muy rápidamente yo quisiera no no antes de llegar a ese punto me gustaría detenerme un segundo en este y después vamos al otro vamos a tenemos unos minutos todavía para en este tema llega un presidente en la Argentina y dice bueno la deuda la deuda bueno tenemos una no podemos desconocerla pasaron muchos años aunque aunque sospechamos o sabemos o está en sede judicial demostrado que es fraudulenta de todas maneras bueno se ha ido renovando los gobiernos lo han reconocido tenemos que hacer frente a esa deuda las remesas al exterior es el derecho que tienen las empresas que han invertido en el país que producen dan servicios etcétera y tienen el derecho porque si no tampoco vamos a tener otras inversiones externas estoy hablando de parte de un supuesto presidente y por otro lado la falta de confianza en el país hace que los sectores altos de la sociedad mayoritariamente pero también algunos sectores medios frente a la inseguridad que genera la inestabilidad crónica de la Argentina bueno fugan el dinero entonces me encuentro ante una disyuntiva difícil callejón sin salida callejón sin salida perfecto muy bien muy bien formulado Mario muy bien formulada la pregunta pero primero hay que discutir el problema efectivamente y ahora ahora decís bueno Julio yo soy vamos a suponer que fuera yo el presidente vos sos el ojalá Mario entonces te digo Julio mirá la situación en la que estamos ¿qué me recomendarías hacer? bueno primero hay que discutir mucho este diagnóstico porque yo vuelvo a decirte yo llevé rápidamente que este problema viene por lo menos del 75 76 pero yo lo puedo si voy para atrás llego a 1810 y mucho para atrás también es un debate que hay que abrir en la sociedad de cómo está organizada la sociedad argentina y eso es discutir el capitalismo en el país por eso empecé diciendo el crecimiento en el capitalismo supone la reinversión del excedente económico bueno muy bien esa es la primera cuestión hay que entender que la Argentina nació al sistema capitalista de manera dependiente la Argentina cuando cuando uno dice Argentina ¿qué es? la Argentina como tal como territorio como identidad nacional es 1880 ahí se unificó el territorio ahí se unificó el modelo productivo de desarrollo ahí ya está no te digo terminada pero muy avanzada la inmigración se constituyó la clase obrera se constituyó una burguesía terrateniente se empezó a construir una burguesía pequeña mediana y se constituyó un bloque de poder sobre todo con el capital externo en la Argentina frigorífico ferrocarriles bancos ingleses principalmente pero también una disputa entre ingleses otros europeos y los estadounidenses las guerras de las carnes a principio del siglo XX ahí tenés el asesinato bueno el suicidio en San Donatorre el intento de asesinato anteriormente que te muestra como la disputa de la protección del incidente económico en Argentina era un tema real primera cuestión diagnóstico pongámoslo de acuerdo si yo soy presidente lo primero para llegar a ser presidente es convencer a la gran masa del pueblo argentino de que el problema es la dependencia del capitalismo y que hay que superar la dependencia y el capitalismo como tal está claro que en la coyuntura estamos lejísimos de ese debate en la sociedad argentina no vas a ver los programas de mayor rating discutiendo esto hoy la discusión es por qué está subiendo el dólar ya tenemos un dólar casi a 180 en un paralelo que en su momento llegó a 195 y el escándalo que estaba llegando a 200 la preocupación es discutir el efecto el fenómeno la fiebre pero no la causa del problema la causa del problema es esta si reconocemos el problema entonces empecemos a discutir las opciones primera opción qué hacer con la deuda bueno la deuda rápidamente pedida hay que dejar de pagarla la argentina se queda fuera del mundo tranquilo qué pasó en el 2001 la argentina incluso en el parlamento por ahí hasta irresponsablemente dijeron cesación de pagos hubo aplausos en el congreso acordate diciembre del 2001 llegó el gobierno de Kirchner y dijo nosotros no somos el gobierno del no pago de la deuda ojo el no pago de la deuda fue Lóvriguez Sá luego Dualde vino con la devaluación Néstor Kirchner dijo no somos el gobierno del no pago ni el gobierno de la devaluación con lo cual las dos medidas que dieron posibilidad del auge económico 2002 2007 hasta la crisis del 2008 crisis mundial tuvo que ver con esas medidas excepcionales en tiempos políticos excepcionales como es la última semana de diciembre del 2001 y los primeros días de la gestión Dualde a comienzo del 2002 y la argentina no quedó afuera del mundo es más vino la crisis del 2008 que acordate crisis crisis de las bolsas la argentina no estaba impactada porque nadie le prestaba lo mejor que le puede pasar a la argentina es que nadie nos preste si la argentina está sobrepasada de deuda es como aquel que nos está escuchando no quiero comparar la economía individual con la economía de un país pero si vos tenés mucha deuda dejá de pedir deuda cerrá no podés seguir recibiendo deuda y vos fíjate que se está discutiendo cómo renegociar deuda si vos lees la prensa cotidiana te dicen argentina está discutiendo a ver si rusia o algún otro país que reciba fondos del fondo monetario por la ampliación de la moneda del fondo los derechos especiales del giro argentina les estaría pidiendo prestado ese dinero para devolver lo que debe claro pero cambia de acreedor si antes le debes al fondo monetario o a quien sea ahora le vas a deber a otro país que recibe esos recursos o sea es el cuento de la buena pita es el cuento de nunca acabar y la argentina en términos muy generales no le pasó nada por estar fuera del mercado financiero mundial si hoy uno de los problemas de la economía mundial es la especulación financiera es estar permanentemente ¿qué han hecho los bancos centrales de Estados Unidos de Europa de Japón han salido a salvar al sistema financiero ya aprendieron la lección del 2008 en el 2008 al no atender la demanda de los grandes bancos el Rollman Brothers cayó y hubo un temor de que cayeran otros grandes bancos de inversión de Estados Unidos por lo tanto los poderes económicos reales del mundo realmente existente salieron a emitir la cantidad inmensa de moneda y de deuda para salvar a los grandes bancos es más generaron desde el 2008 en adelante que además de la banca de inversión estuviera en el tema financiero global lo que se llama la banca en la sombra que es estos grandes fondos de inversión que son los acreedores de la economía argentina son los dueños de la economía mundial pero no son bancos tradicionales regulados por el sistema financiero mundial y por eso nadie les puede meter mano porque hay un proceso de liberalización del proceso económico entonces primero la argentina no tiene que pagar y tiene que investigar a fondo es más la argentina tiene investigaciones como uno dice hay que investigar ya está todo tan investigado hasta hay un maravilloso estudio del banco central del año 2019 que pasó con el endeudamiento del tiempo de Macri que para hacerlo fácil digo el 80% se jugó en estas tres líneas que yo te menciono pago de deuda remesas de utilidades al exterior y constitución de activos en el extranjero y el tema uno es hay que ponerle un freno a la deuda y hay que lograr que otros países de la región y del mundo se sumen a lo mismo Argentina hizo algunas iniciativas en Naciones Unidas cuando estaba de moda el tema de los fondos buitres que fue una forma periodística de denominar a los acreedores privados internacionales lanzados desde la Argentina fue muy creativo el tema porque Naciones Unidas discutió cómo ponerle un coto a los fondos buitres pero claro el tema lo que manda es la política si luego la política de los países de América Latina entre ellos Argentina vira o gira hacia la derecha luego no hay países que sustenten Naciones Unidas un código o una política mundial compartida contra este mundo especulativo el segundo tema tiene que ver con las remesas de utilidad dicen invirtieron tienen derecho bueno está bien tienen derecho porque serán las condiciones pero cambiemos las condiciones no se puede hacer que la economía crezca sobre el base de inversiones extranjeras que deciden cuándo llevarse las inversiones o dejarlas porque solo vienen para ganar tengamos en claro eso y fíjate que ahora se ha generado un debate en el G20 la semana pasada de aplicar un impuesto en el territorio que generan las ganancias a las grandes empresas transnacionales porque empresas como Google Amazon Facebook todas esas son las empresas de mayor valorización bursátil mundial Apple Mercado Libre claro de acá de la Argentina son los famosos unicornios que contentos que estamos porque hay unicornios empresas de más de mil millones de dólares en su valorización bursátil pero son grandes evasores y evaden en todos lados con el adiciente que significan los paraísos fiscales y los paraísos fiscales los desarrollan los propios estados Estados Unidos tiene dentro de Estados Unidos paraísos fiscales o sea hay estados nacionales estadounidenses que son paraísos fiscales porque a veces muchos piensan que el paraísos fiscales son pequeños países insulares desde Luxemburgo a Panamá para mencionar dos muy conocidos sino el propio Estados Unidos tiene paraísos fiscales ese gran mecanismo de evasión fiscal global que es gigantesco eso podría terminar con el hambre en el mundo acordate que a fines de los 90 planteamos una red mundial por la tasa Tobin para darle un impuesto a la compra venta de divisas era un impuesto ridículo mínimo pero con una capacidad de recaudación para resolver el tema del hambre en el mundo que es tu gran segunda pregunta en general entonces me parece que el tema hay que ser drástico yo soy consciente que para hacer lo que estoy diciendo se falta fuerza política y ese es el problema nosotros lo que no terminamos de discutir nunca es cómo se genera una fuerza política alternativa que plantea estos problemas a la sociedad y que la sociedad asuma el desafío de construirlo y ojo si vamos a decir no a la deuda no a las remesas de utilidades al exterior no a la constitución de activos en el exterior hace falta una fuerza política tan grande y una conciencia tan grande porque te va a venir el boicot mundial mira Cuba Cuba que debería enorgullecer a los países de América Latina y el Caribe que están diciendo hoy los medios de comunicación mayoritarios hegemónicos están planteando que la población salió a las calles en protesta contra el gobierno de Cuba sin ver que ahí hay una agresión externa que es el bloqueo genocida de Estados Unidos acompañado incluso por Europa y países que se subordinan a no proveerle alimentos medicamentos a Cuba porque hay sanciones financieras de Estados Unidos al que comerse con Cuba Cuba ni siquiera puede negociar con Venezuela porque hay bloqueo incluso físico en el territorio marítimo que hace al intercambio productivo entre Venezuela y Cuba y por eso hay sanciones contra Cuba y contra Venezuela y cuando vamos a Naciones Unidas solo está a favor de Estados Unidos Israel esto es una locura es imposible que políticamente solo Israel y Estados Unidos sostengan el bloqueo a Cuba y el conjunto de los países del mundo están en contra y ahora cuando hay un episodio alentado desde Miami los comunicadores no quiero dar nombres pero todos saben de quién hablo muy fuertemente ayer y hoy dando un mensaje de que todo se resolvería si Cuba abandona su proyecto soberano bueno eso hay que hacer un debate obviamente como lo hacen en Cuba y en toda América Latina de que tenemos que ser soberanos y a partir de la soberanía ahí vamos a definir recién poder crecer y cuando definamos crecer bueno ahí volvemos a discutir por dónde crecer bueno te voy a hacer voy a voy a voy a el modo digamos que se puede crecer lógicamente para lo cual hay que invertir está claro al mismo tiempo hablando desde la lógica del sistema te dicen bueno pero aquí no 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 tenemos inversión y entonces tenemos que sacrificar naturaleza que es donde la tasa de ganancia lógicamente es inconmensurable y la palabra nunca mejor acomodada a la situación porque efectivamente cuando hacen minería a cielo abierto no sólo dejan un pasivo ambiental monstruoso sino que además tampoco sabemos a ciencia cierta cuánto nos roban ahora entonces pero lo que también me parece que hay que incorporar pero lo dejamos para otro para otro día es la conciencia de que países que no tienen la bendición de naturaleza con la que contamos los argentinos logran crecer económicamente sin necesidad de ir a explotar esos recursos porque hay formas sanas de crecimiento económico sustentables ambientalmente y que sería lo que debería elegir la argentina pero eso lo dejamos para otro capítulo lo que te quiero preguntar ahora es sobre la matriz distributiva de la renta nacional que efectivamente hoy nosotros estamos contando con una pobreza que alcanza el 50% y que si nosotros el estándar de medición lo lleváramos a un piso de dignidad yo creo que probablemente estemos en un nivel todavía más alto ¿qué hacemos con la matriz distributiva en la argentina Julio? mira dos cosas breves incluso en los menores de 14 años la pobreza es cercana al 60% aún con la medición oficial eso es una hipoteca para futuro si vos tenés menores de 14 años con un nivel de 60% de pobreza bueno pensá qué tipo de país tenés en 5 años en 10 años o en 20 años para dimensionar así es la otra cuestión que se lía con lo que vos decías que lo dejamos para otra pero no vale para esta ocasión para esta respuesta los liberales originarios la economía política clásica Adam Smith David Ricardo o aquellos antes de Marx decían que el capital es trabajo acumulado vamos de nuevo el capital es trabajo acumulado entonces no hace falta que venga un inversor externo el tema es poner a trabajar el tema es generar condiciones de trabajo y es más aquellos clásicos William Petty antes de Adam Smith decía que la riqueza tiene padre en el trabajo y madre en la tierra si vos asocias tierra con trabajo claro te va a llevar un tiempo porque no es que soplás y haces botella pero acá hay millones de trabajadoras y trabajadores desocupados y hay una extensión de tierra altamente productiva fantástica en la Argentina si vos asocias trabajo y tierra en la Argentina vas a empezar a producir y ahí vas a generar ese capital acumulado el tema es si ese capital lo maneja una corporación transnacional que remite utilidades a la exterior si ese capital lo utiliza el Estado para con la renta pagar la deuda o si generas un proceso productivo asociativo comunitario sin fines de lucro que resuelva la alimentación entonces vos resolves el problema de la producción porque cuando uno dice matriz distributiva lo que manda la matriz distributiva es la matriz productiva y la matriz productiva está concentrada en capital externo gran capital terrateniente y gran burguesía argentina comercial industrial bancaria etc bueno estás trabajando para la ganancia de ellos entonces vos tenés que reestructurar si querés cambiar la distribución tenés que cambiar el modo de producir y el modo de producir es avanzar a las formas comunitarias formas asociativas cooperativas mutuales la argentina tiene una trayectoria de producción comunitaria que va desde las empresas recuperadas en la historia antiga antiquísima el hogar obrero la tradición del cooperativismo de trabajo el cooperativismo de consumo el cooperativismo de crédito el cooperativismo de vivienda acá en la ciudad de Buenos Aires tenés el movimiento ocupante e inquilino una federación de cooperativas de vivienda que tiene política de construcción en Tierra del Cuevo en San Martín de los Andes en Rosario Santa Fe en todo el territorio nacional hay cooperativas de viviendas de trabajo autogestionado asociado entonces la distribución se resuelve cambiando la matriz productiva no se resuelve de otra manera porque ¿a qué te deba hoy pensar en la distribución al margen de la producción? se habla mucho de la renta básica universal bueno obviamente para aquel que no tiene ingreso recibir un ingreso mínimo la prueba fue el ingreso federal el IFE el IFE es una miseria tres veces en el año se dieron diez mil pesos vos te ponías a pensar en una miseria pero claro hubo doce millones de personas que se anotaron para percibirlo es tan grande la miseria que hay en la artística que cualquier cosa que vos instales va a ser bienvenida para los que no tienen ahora eso no es solución no fue solución el IFE pero vuelvo a decir por las dudas para que no me malinterpreten que bueno que hubo IFE para ocho o nueve millones de personas del año pasado ahora una pregunta te hago en relación a este razonamiento que coincido en términos generales me parece que tenemos que ir por ahí ¿no? Daniel Debrantes te está hablando ¿cómo estás? Julio ah Daniel ¿cómo te va? no digo hay hay una discusión también en si la Argentina es un país pobre es un país rico o ¿qué tipo de país es la Argentina? sabemos que tenemos una gran riqueza bueno yo hablo de esto como la maldición de Potosí ¿no? porque me remite al darse un muy buen ejemplo porque yo trabajé mucho en Bolivia sí y Bolivia Bolivia disputa siempre con Paraguay cuál es el más pobre de Sudamérica claro y yo siempre explico que ni Paraguay ni Bolivia son países pobres son países empobrecidos exactamente bueno ni hablar de la Argentina y no te no te parece que junto con este proceso que vos estás planteando con el que yo coincido no habría que tomar ya medidas urgentes porque acá hay una masa muy importante por todo lo que vos explicaste ¿no? de la riqueza que produce la Argentina además de los de los mecanismos formales de fuga ¿sí? hay una cantidad de mecanismos informales por ejemplo los 38 puertos del Paraná que nadie controla ¿sí? por ejemplo las declaraciones juradas de las mineras que son una este una una cloaca cerrada en la que nadie este termina de saber qué es lo que está pasando nos enteramos de vez en cuando como por ejemplo cuando se rompió un barroducto en este en Tucumán que intervino el fiscal Gómez y de repente estaban declarando que exportaban barros con oro y plata y además había 60 metales que eran mucho más valiosos ¿sí? de los cuales no se hablaba o sea que además del mecanismo formal hay toda una informalidad que también este saquea a la Argentina y a la que ya se le podría poner coto pero es parte de lo mismo ojo que eso es fuga de capitales eso es evasión es elusión digamos lo que nos lleva a discutir el tema del poder por eso le vuelvo a decir que esto que estamos hablando solo tiene sentido si generamos una masa crítica de subjetividad popular desplegada para construir otra sociedad yo te diría que en términos teóricos es sencillo claro pero la política es cotidiana es concreta es más este año hay elecciones y bueno lamentablemente la Argentina está atrapada hoy en un bicoalicionismo como durante muchas décadas estuvo atrapada en un bipartidismo o como incluso en muchas décadas estuvo atrapado entre gobiernos constitucionales y gobiernos dictatoriales para ver quién administraba mejor el capitalismo en la Argentina mientras no discutamos que acá hay que construir otra sociedad y ojo que es un debate no sólido válido para Argentina es un debate válido para todos los países es lo que en definitiva se va a discutir en Chile así es pasada que empezó la constituyente yo no sé en qué terminará aquello pero si Chile sale con una constitución para reproducir la logra capitalista bueno pasarán 5 años 20 años 30 años y los temas seguirán yo digo la sociedad mundial hoy está necesitada de un proyecto político civilizatorio alternativo como lo señalaste ustedes lo señalaron bien en el tema medioambiental pero que lo está teniendo en evidencia cotidianamente el feminismo así es Julio nos van a quedar nos van a quedar temas nos van a quedar temas colgados pero el tiempo se nos ha ido así que tenemos que agradecer y despedir por hoy pero la seguimos en cualquier momento ¿te parece? como siempre Daniel Mario un gustazo enorme conversar con ustedes así que cuando dispongan bárbaro para nosotros también un gran gusto y la claridad con la que exponés yo creo que es muy valorada por los oyentes te mandamos un fuerte abrazo un abrazo bueno hemos hablado con Julio Gambina ustedes lo han escuchado muchísima claridad porque no crece la economía argentina porque estamos como estamos porque estamos como estamos y porque se empobrece el país hay aspectos cuantitativos hay aspectos cualitativos hay todo un análisis y un debate que nos debemos los argentinos para salir de esta situación porque el drama es que estamos hipotecando el futuro si si lo dijo muy bien a partir de la década del 70 ha habido un cambio que nos llevó de tener un 5% de población bajo la pobreza a más de un 50% en la actualidad ese es el número más violento que hoy vive la argentina así es así es y que va generando una situación que en algún momento tanta injusticia vos sabés que quien siembra injusticia recoge tempestades en situaciones sociales que se transforman en incontrolables y que a veces derivan en cambios positivos y otras veces en formas caóticas y ya creo que estamos en contacto con nuestro amigo Guillermo Siliceli secretario general del partido humanista de la provincia de Buenos Aires buenos días Guillermo ¿cómo te va? buenos días Mario ¿qué tal? ¿cómo están ustedes? bien aquí en un programa hoy intenso porque hemos tenido entrevistas bastante extensas también y nos han quedado no muchos minutos para charlar con vos Guillermo pero vamos a vamos a a conversar un buen rato Guillermo están trabajando para la presentación de un frente político este miércoles que es la fecha en que vence la presentación de alianzas en todo el país y en particular en la provincia de Buenos Aires ¿por qué no nos contás un poquito para los oyentes sobre todo en qué situación nos encontramos hoy y después vemos que puede llegar a pasar en estas próximas 60 horas? bien los últimos minutos respecto a lo anterior que es bueno y breve dos veces bueno dicen así que los pocos los pocos minutos que tengamos los aprovecharemos al máximo respecto del frente la verdad que está muy avanzado para mí ya es un hecho verdaderamente valoro y estimo mucho el esfuerzo que ha puesto el partido socialista auténtico para lograr esta unidad en la diversidad porque verdaderamente estamos construyendo una opción electoral muy diversa constituida por el MIG por el partido socialista auténtico por el partido humanista y muchísimas organizaciones de base que van desde el arco radical hasta el arco peronista me parece un logro no poco valioso en estas épocas de discurso unificado de políticas homogéneas y todas en la misma dirección poder presentar un frente que atienda a temas de tipo social ecológico culturales educativos económicos con una diversidad admirada que en verdad lo enriquece así que verdaderamente en ese sentido estoy muy pero muy contento y creo que vamos a hacer el buen puerto bien quiere decir que el miércoles tendremos un nuevo frente en la Argentina una nueva alternativa política ¿cómo se llamaría ¿cómo se llamaría? el proyecto justo social humanista excelente es un proyecto es más allá de lo que es una conciencia electoral o un frente es un proyecto de país que en cada una de las fuerzas que lo representan está plasmado y que esperamos presentárselo de manera adecuada a la población para que vean que existe una opción más allá del binomio que ha venido gobernando este país en los últimos años así que en ese sentido y así como se dice escolarmente que los partidos políticos son el vehículo democrático este frente surge con un sentimiento profundamente democrático en donde hay lugar para las minorías en donde se ejerce la reciprocidad y donde las cosas se hacen en igualdad de opinión y de decisión me parece verdaderamente un logro haber podido construir esta opción que ya digo yo la doy por hecho no creo que vaya a mediar verdaderamente ningún inconveniente y en el cual se haya asumido un compromiso que finalizada de estas elecciones seguiremos ampliando este frente para sumar aún más diversidad y más posibilidades de gobernabilidad en una dirección distinta a la que han asumido los gobiernos que lo han hecho hasta el momento ¿no? sí, sí porque la verdad que la injusticia se ha agravado en la Argentina y la destrucción de la naturaleza es alarmante hoy me dijeron que podrían sumarse otros sectores a este frente que están estudiando casi te diría que tuve la sensación de que hay una orfandad y que pensás que el espacio está receptivo para recibir a estos huérfanos por decirlo de alguna manera yo creo que si me escuchan pero bueno en fin pensás que va a haber receptividad si dentro de las próximas dos días se acercan otras organizaciones a decir bueno queremos compartir con ustedes la construcción del espacio más allá de los tiempos que impone la justicia hasta el último instante de la presentación de este frente las puertas están abiertas para que se sumen todos aquellos que quieran hacerlo son todos bienvenidos sobre todo teniendo en cuenta ese vehículo que eran los partidos políticos del sostenimiento democrático se han venido convirtiendo en suerte de administradores del poder en donde participan aquellos que ellos consideran o avalan para que así lo hagan veamos el caso del frente de todos el frente de todos termina siendo el frente de pocos porque son dos o tres los que deciden desde un escritorio quienes pueden presentarse a elección en qué lugar pueden hacerlo y a qué cosas pueden aspirar entonces las fuerzas que ellos llaman minoritaria siempre se la ven relegada para poder participar y colaborar y aportar con su mirada de país a ese frente entonces nosotros creemos que eso atenta contra la posibilidad de elección de la gente y hace que cada vez sea más reducido el abanico de opciones que se presenta a la ciudadanía en ese sentido me parece que el surgimiento de algo distinto que tenga profundas raíces democráticas donde se practique la democracia directa y se le dé lugar incluso a las minorías es una buena noticia no sólo para el ámbito democrático sino también para esas fuerzas que no tienen voz ni voto ni participación en estos frentes que en realidad son la sumatoria de las partes pero aunque esas partes no parecen constituir del todo parecen ser invitados de ocasión ¿no? así que nosotros después de la elección estaremos esperando inclusive la migración de esa fuerza hacia un lugar de mayor participación y más democrático creo que ese intento de transformación dentro de un frente en el cual el discurso está manejado por unos pocos poco bien le hacen a la diversidad que se requiere en estas épocas para que la gente sienta que existe un futuro y que hay algo distinto a lo ya conocido hola hola Guillermo Daniel de Abrantes te habla ¿cómo estás? ¿qué tal Daniel? ¿cómo te va? un gusto muy bien muy bien qué bueno qué bueno qué bocanada de aire fresco todo lo que nos estás diciendo lo que nos estás contando la verdad que nos pone muy contentos acá vos sabés que desde este lugarcito que es la brújula seguimos muy de cerca también lo que está pasando en Chile que nos parece que es uno de los procesos más novedosos y más interesantes donde bueno se está replanteando a través de un proceso constituyente un nuevo modelo de sociedad que vamos a ver cómo termina pero que es muy auspicioso lo que pasó con el nombramiento de una mujer mapuche una catedrática como presidenta de esa constituyente y estos canales para que se empiecen a expresar las voces que no tienen voz y para que se empiece a renovar la política porque lo interesante de lo que está pasando al Chile es que no es la negación de la política es la afirmación de la política que está saltando por encima de las estructuras que no lo dejaban transformar el país y están generando una nueva alternativa ¿cómo lo ves desde nuestro proceso en la Argentina esto que está ocurriendo en el país hermano? me parece que en algunos casos como es en el del Partido Humanista Chileno hemos sido el vehículo para que esa diversidad se manifieste en el sentido de que nuestras listas de legisladores estaban todas constituidas por independientes nosotros seguimos los espacios que eran propios de los partidos políticos para que aquellas organizaciones que representaban las necesidades de expresarse y legalizar una situación de marginalidad y no participación a través de una constitución diversa e inclusiva lo pudieran hacer en ese sentido verdaderamente creo que el aporte que puedan hacer los partidos constituidos de una forma democrática diversa plural inclusiva pueden colaborar mucho por el derecho negado a las minorías porque para nosotros luchar por el derecho de las minorías es luchar por los derechos de toda la ciudadanía entonces creo que la Argentina en ese sentido se encuentra muy alejado de lo que sucedió en Bolívar y de lo que sucedió en Chile me parece que el establecimiento político no tiene esa mirada de apertura y no se ha manejado en reciprocidad con aquellos que le han servido de base para llegar al poder me parece que ha habido una utilización de reclamos genuinos y reales tanto de las comunidades de pueblos originarios como de las diversidades sexuales por parte de los gobiernos que en definitiva nunca no se lo hubiera reflejado en el manejo del poder en el manejo de las decisiones como si el único vehículo de transformación que viviese fuera a vivir con esas variantes políticas y no darles ese lugar que les corresponde por derecho para poder representarse a sí mismos y promulgarles en la dirección de sus necesidades entonces esa administración de las necesidades de la gente que romperla de una vez por todas hay que empezar a descentralizar el poder hay que empezar a practicar una democracia directa con participación igualitaria de todas las partes y obviamente modificar este sistema político que es totalmente discriminador y excluyente de toda otra forma de acción política que se quiera llevar a la gente Guillermo acá me llega del doctor Sebastián Dabove dice saludos a Guillermo Siliceli dice me gusta cada vez más el proyecto Justo Social Humanista a seguir construyendo con miras al 2023 2025 y 2027 bueno ya los proyectos son así a largo plazo no se puede construir algo con poco tiempo todo lo que nace nace con una intención con una dirección que se tiene que ir ampliando en la medida de las posibilidades de aquellos que conforman el espacio que se está construyendo si hay algo que tengo que destacar de este espacio es la sensibilidad que he encontrado en cada una de las personas que lo está llevando adelante y creo que eso es lo que hace a la diferencia con otras fuerzas esta fuerza surge con una sensibilidad distinta a la que se puede ver en otros ámbitos tiene como primario el bienestar del pueblo el hacer por el otro y esa sensibilidad está en cada uno de los que la integran en cada una de las fuerzas entonces creo que eso es lo que lleva cuando uno pone como primario la necesidad del otro el derecho del otro y no las aspiraciones propias o las búsquedas de reconocimiento personal pone por encima valores que son muy interesantes de alcanzar y de lograr y me parece que eso está en la simiente de este surgimiento de este surgimiento de esta política por tanto vos estás diciéndonos que frente a una cultura de la verticalidad como uno de los espacios que integran el proyecto justo social y humanista que se llama horizontales y circulares vos estás diciendo que aquí está surgiendo una cultura política que no es la de la hegemonía sino que es la de la cooperación la de la solidaridad y en todo caso el codo a codo en un marco de horizontalidad y de igualdad que en general en la política argentina se desconoce así es mire hay una cosa que es muy clarita lo que se dice de las cosas y los hechos no son las cosas y los hechos acá hay mucha declamación respecto de la inclusión respecto de la participación y en la práctica y en la práctica y sobre todo llegaron los momentos electorales parece que se acotaran esa diversidad esa posibilidad de expresión nosotros somos totalmente coherentes con ese enunciado de hacer coincidir aquello que decimos con lo que hacemos acompañado de esa sensibilidad que no es poca cosa no es poca cosa así que si esa es la condición de origen de algo que se está gestando yo le auguro un excelente futuro un enorme y gran futuro yo creo que acá se van a poder ver reflejados en la práctica los reclamos y las postergaciones que durante tantas décadas nuestro pueblo ha sufrido porque eso está en nuestra intención eso está en nuestro interés y la coherencia y lo que hacemos y decimos acompaña esa dirección así que verdaderamente yo creo que esto tiene muchísimo futuro pero muchísimo y ojalá ojalá en poco tiempo podamos ser una opción de poder para transformar el mismo poder que condiciona que se manifiesten estas búsquedas de libertades de expresión de diversidad en nuestro pueblo que vuelvo a repetir yo creo que Bolivia y Chile están más avanzados que la Argentina y ojalá la Argentina entre a tono con esos procesos ojalá ojalá depende de la intención de quienes tenemos el compromiso de transformar la sociedad más tarde o más temprano más tarde o más temprano ocurrirá nos pone muy contentos escucharte en este tono y la verdad que es un gusto tenerte acá en nuestra audición para mí es un gusto ser parte de esta construcción y que me hayan invitado para hablar de ella porque le aseguro que a futuro vamos a dar mucho que hablar y ya en esta elección vamos a dar mucho que hablar nuestra aspiración es que la gente nos acompañe pasar las primarias y tener la posibilidad de concreta de enplazar en las cartas legislativas diputados senadores provinciales diputados provinciales concejales que desde el lugar que ocupen muestren una nueva forma de hacer política que lo hagan de espaldas al parlamento que denuncien la corrupción que en esos ámbitos hay y que trabajen de cara a la gente y con la gente eso me parece que es lo mejor me remito a Alfredo Palacios uno de los iniciadores de esa forma de comunicación directa de un legislador con sus votantes me parece que es inspirador esa cosa de estar en el mundo construyendo con la gente esa opción futura y no metido dentro de una cámara en donde ya sabemos que son las mayorías las que imponen ese gradualismo de desadaptación a las respuestas que nuestro pueblo lo necesita tenemos miles de ejemplos desde empeñarnos con una deuda impagable después los acuerdos totalmente superfluos y fuera de las necesidades concretas de la gente en definitiva los administradores del poder son administradores de los negocios y no gobiernan para la gente gobiernan para las multinacionales gobiernan para quienes le han solventado las campañas en nuestro surgimiento existe gente comprometida con esa sensibilidad social tan necesaria en estas épocas bueno Guillermo acá cierro con unas palabras de uno de los oyentes Miguel Pascual le manda esto que importante lo que están diciendo buenísimo es un gusto y un orgullo te mandamos un fuerte abrazo y en un par de semanas volvemos a salir porque esto tiene una dinámica donde el día 14 se van a presentar las alianzas y el 24 las candidaturas después del 24 volvemos a salir ¿te parece? por supuesto ahora vamos a estar trabajando en la construcción de las listas en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires para darle la opción a la gente de que pueda votar distinto es nuestra obligación darle a la gente opciones y futuro y eso hoy es a través de la herramienta electoral con la conformación de listas en cuántos municipios podamos hacerlo ahí está puesto nuestro intento ahí está puesto nuestro interés luego será el tiempo de presentarle a la ciudadanía nuestro proyecto comunicarnos con ellos directamente e invitarlos no solo a votarnos sino a compartir esa campaña que va a tener el gusto de lo nuevo la valoración por aquel que se compromete no solo con el voto sino con su acción para construir algo distinto hasta lo que hemos visto hasta hoy nos están echando así que te mandamos un fuerte abrazo y pronto volvemos a hablar igualmente para ustedes que tengan mucha paz fuerza y alegría muchas gracias bueno y nos despedimos por hoy hasta mañana a las 12 horas aquí en Radio La Luna AM para encontrarnos ¿dónde? en La Brújula